Bienvenidos al curso de edición en Final Cut Pro 10. Yo soy Cherru y hoy vamos a ver un capítulo que es continuación del anterior, digamos que irían unidos. Es el capítulo número 9 y trata sobre los ajustes de color avanzados. Para ello vamos a abrir el Final Cut haciendo clic en el icono del dock y como os decía es una continuación del capítulo anterior. Este capítulo es muy importante, no os lo debéis perder porque vamos a entrar en una configuración avanzada del color. Para ello vamos a empezar trabajando con uno de los dos clips. Vamos a hacer clic en el segundo, por ejemplo, donde vemos un pequeño timelapse de la Plaza Castilla. Aquí como estáis viendo con las torres de Kyo al fondo y vamos a realizar una modificación del color personalizada o avanzada afectando únicamente a determinados objetos de la imagen. Os recuerdo que podéis ver el capítulo anterior o capítulos anteriores haciendo clic en la tarjeta que va a aparecer ahora en esta zona superior. Ahí la estáis viendo. Vamos a trabajar con este clip. Bien, ya lo tenemos seleccionado y vamos a ver que tenemos también el inspector abierto y la pestañita o el botón de efectos de color también abiertos. Aquí tenemos categorizado por color y vamos a añadir una corrección de color nueva. Para ello arrastramos al clip este efecto de corrección de color. Esto ya lo hemos visto en el capítulo anterior. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo ponerle a este vídeo un cielo más azul pero que solamente afecte al cielo. No quiero que me modifique pues nada más. Simplemente pues como veis es un cielo un poquito grisáceo pero yo creo que tiene mucho rendimiento. Esto es como un diamante en bruto este cielo y de aquí se puede sacar mucho partido. Entonces fijaos, vamos a acceder haciendo, deslizando el ratón por aquí, por esta barra. Veis que aparece este botoncito que sale un cuadrado con un círculo en el medio. Pone aplicar una figura o máscara de color o invertir las máscaras aplicadas. Bien, no os asustéis. Es sencillo. Vamos a hacer clic aquí y fijaos, nos aparece añadir máscara de color o añadir máscara de figura. Vamos a ir viendo, por ejemplo, la añadir máscara de color que aparece aquí como si fuera un cuentagotas. Vamos a hacer clic en añadir máscara de color y se nos acaba de agregar, bueno, pues una subcategoría que pone máscara de color. Nos aparece aquí un cuadrito negro y aquí pone softness, que esto sería la suavidad. Bien, vamos a ver para qué sirve. Fijaos, si yo ahora deslizo el ratón por mi canvas, me aparece un icono de un gotero. No sé si lo estaréis viendo porque a mí ScreenFlow no me graba los iconos que me aparecen en el ratón, pero a vosotros os va a aparecer un gotero. El ratón cambia de una flecha a un gotero. Bien, si yo hago un clic sostenido y mantengo un clic, fijaos, al deslizar mi ratón en cualquier dirección, digamos que se van añadiendo en tono azul las nubes o el cielo, ¿lo veis? Voy a con esto lograr que se seleccionen pues esos pixeles azules del cielo donde yo he hecho clic en ese color y de esta manera digamos que hago más grande o más pequeño esa selección de pixeles. Fijaos, yo he hecho clic en el azul y aquí ahora este rectángulo nos está marcando pues un color azul que corresponde exactamente con el color del pixel que yo he seleccionado aquí. Entonces ya tenemos seleccionado digamos a qué color de los pixeles queremos que afecten. Entonces nos vamos a ir al tablero de colores, vamos a desplegarlo y nos vamos a ir a la categoría color o a la pestaña color como lo queráis decir. Bien, fijaos, yo voy a llevarme los tonos bueno pues oscuros, medios y claros a una zona un poquito más azul, es decir, lo voy a dejar por aquí. Lo podemos hacer también para que lo veáis en el ejemplo llevándonos el general. Fijaos, ¿veis cómo solamente está afectando al cielo? Estamos dividiendo únicamente esos pixeles o esa sectorización para darle pues un tono digamos solamente al cielo deseado. Me voy a llevar el general aquí a una zona azulita y le voy a dar un tono azul así digamos que fuerte para que resalte bien. ¿Veis qué bonito queda el cielo ahora? Vamos a dejar aquí el nivel general, lo vamos a soltar aquí. Os recuerdo que ya lo vimos en el capítulo anterior que lo podemos hacer también de forma numérica para darle, bueno pues si lo queréis hacer exacto pues introducís los números con el teclado. Podríamos también darle una saturación digamos un poquito más fuerte o un poquito más floja. ¿Lo veis cómo lo tiramos hacia el blanco y negro? De esta manera estoy dejando un cielo en blanco y negro pudiendo obtener un efecto cut out que es una técnica fotográfica que consiste en resaltar en color algún objeto sobre una foto en blanco y negro. Digamos que aquí estamos dejando el cielo en blanco y negro, ¿lo veis? Bien, yo le voy a dar un poquito más de saturación. Vamos a obtener un cielo muy azul, muy bonito, muy reseñable, muy destacable y también bueno podríamos tocar la exposición. Os recuerdo que esto es darle más claridad o más oscuridad al cielo. Fijaos, ¿veis cómo únicamente afectamos al cielo? Vamos a volver atrás en esta flechita y fijaos aquí pone softness. Esto es la cantidad de pixeles que vamos a añadir. Yo podría añadir unos cuantos más, aunque no lo estéis viendo, se están añadiendo. Fijaos cómo cambia el suelo, fijaos en el suelo. Fijaos, ¿veis que digamos que está añadiendo un poquito más de pixeles a esa selección? Pero se nos va, es decir, está cogiendo ya suelo y eso no es lo que estamos buscando. Entonces este softness lo vamos a dejar aquí como estaba, más o menos en el 25, bueno 27 lo dejamos ahí, porque lo que estamos logrando o queriendo obtener es un cielo más azul. Yo lo estoy exagerando, ¿vale? Para que lo veáis en el ejemplo, pero vosotros lograr un efecto pues un poquito más suave para que no cante tanto y no sea un cielo que parezca irreal. Bien, lo que vamos a hacer ahora es añadir otra corrección de color. Para ello volvemos a ir a nuestro botón de efectos, categoría color y cogemos otro corrección de color y lo soltamos aquí. Bien, veis que ahora mismo, para no liarnos voy a encoger esto, se nos ha añadido otra corrección de color al igual que vimos en el vídeo anterior. Vamos a tocar ahora la segunda opción, la que no hemos visto. Volvemos a hacer clic en este botón y ahora vamos a hacer una añadir máscara de figura. Vamos a ver la diferencia entre una y otra. Vamos a añadir una máscara de figura y ahora nos aparece este, estas dos circunferencias y diréis, bueno, ¿para qué vale esto? Fijaos, en vez de seleccionar un pixel de color como hemos hecho antes con nuestro gotero en el cielo, con esta máscara de circunferencia lo que vamos a poder lograr es aplicar a la zona que está en el interior un determinado efecto. Digamos que le vamos a dibujar una zona. Bien, para ello quiero que sepáis para qué valen estos botones que tenemos aquí verdes y este gris. Bueno, pues fijaos, el botón gris vale para darle una forma. De esta manera estoy obteniendo una, bueno, que se convierta en un cuadrado o en un rectángulo. Con estos verdes, bueno, pues lo que hago es que encojo, hago más grande y aquí, pues en sancho también, o lo redondeo. Fijaos, ¿no ves? Puedo obtener la forma que yo quiera más o menos. Para ello, y para que lo entendáis bien, vamos a darle un color en este tablero de colores, por ejemplo, y fijaos, le voy a dar una, al botón de global, le voy a meter un tono rojo. ¿Veis lo que sucede? Para esto vale. Esta circunferencia exterior simplemente vale para darle, pues, una suavidad o dejarlo, digamos, muy brusco. ¿Lo veis? Este color rojo lo he hecho simplemente para que veáis el sentido de esta figura. Lo que vamos a hacer es deshacerlo. Nos vamos atrás, voy a hacer un comando Z, lo deshago para que no se... ¡Ay! He hecho varios comandos Z hasta llegar a la posición obtenida. Fijaos, lo que voy a hacer ahora, vamos a darle a las torres, bueno, o, bueno, sí, vamos a hacerlo a las torres. Venga, vamos a hacerle una forma que se parezca a la de la torre. Voy a dejar esto un poquito más pequeño, un poquito más pequeño, y ahora lo que voy a hacer es darle un giro y lo voy a posicionar encima de una torre. Para ello lo podemos arrastrar, vamos a darle el ángulo correcto que tenga la torre, así. Vamos a darle el tamaño correcto, un poquito menos, lo desplazamos hacia arriba, un poquito más, aquí, correcto. Un poquito más así y subo. Bien, digamos que ahí ya tengo la torre marcada con esa circunferencia o ese semi rectángulo. Voy a ponerle la suavidad, nada, dentro de la torre porque no quiero que me haga un degradado y coja partes del cielo. Y aquí digamos que ya tenemos una torre de Kyo seleccionada para aplicarle únicamente a ella una corrección de color. Para ello nos vamos a nuestro tablero de colores y imaginaros que yo esta torre de la izquierda la quiero oscurecer. Para ello me voy a una exposición, me voy a un tono oscuro y lo bajo. Veis cómo únicamente está afectando a la torre de la izquierda. Si queréis ver el efecto sin este marco rojo lo que podéis hacer es volver a la parte de atrás y hacéis clic en este botoncito para quitarlo. ¿Veis? Se activa y se desactiva. Bueno, esto que he hecho es horrible, no vale para nada, pero es para que veáis el sentido de cómo puedo modificar el color a una zona en concreto del vídeo y no a todo el plano general que veis en el canvas. Eso lo vimos en el primer capítulo de los ajustes de color básicos, el capítulo número 8. Podemos volver a entrar en el tablero de colores y explicaros que aquí abajo tenemos unos botones que se llaman interior y exterior. Esto sería para que afectara. Bueno, voy a activar esto para que lo veáis bien. Activamos. Volvemos a la corrección de color. Esto sirve para que afecte únicamente a lo que hay dentro de esta circunferencia o si marco exterior, pues afectaría a lo que toque ahora, a la zona de fuera de esa circunferencia. ¿Lo veis? Está separándome la zona interior de la zona exterior. Bueno, hago un comando Z. Eso simplemente que quería que lo supierais. Os recuerdo que si lográis un ajuste que os haya gustado podéis guardarlo. Guardarlo aquí. Os recuerdo que en el anterior capítulo guardamos este que se llama Tormenta de Arena. Vamos a volver atrás para que veáis que las máscaras, voy a ocultarla, estas máscaras de color o correcciones de color se pueden mover. Es decir, yo podría mover la 1 por debajo de la 2 o viceversa. Os recuerdo que siempre tiene prioridad la que está por encima. Es decir, bueno, esto es que sepáis que es lo mismo que cuando añadimos un clip aquí a la zona del timeline, es que cuando yo reproduzco ese clip, digamos que deja de verse el que hay debajo y comienza, perdón por el audio, voy a bajarlo, y comienza a verse el que hay arriba. Bueno, pues os recomiendo que vayáis probando todas estas configuraciones, todos estos ajustes de color en vuestros clips. Os vayáis familiarizando con ellos porque se utilizan bastante, sobre todo cuando retoquéis paisajes o cielos, porque aunque vosotros creáis que la grabación no ha sido buena, nuestro Final Cut nos va a ofrecer una posibilidad enorme para retocar cosas y sacar provecho de planos que a primera vista parezca que no tengan mucha calidad. Así que aquí ponemos punto y final a este capítulo. Te agradecería mucho que me echaras una mano dejando un like y suscribiéndote al canal para ser el primero en enterarte cuando suba un nuevo episodio. ¡Hasta luego!